Hola niños y niñas, este es un programa destinado para las familias que tienen niños en cuarto grado. Pero todos son muy bienvenidos, esperando que todos tomen sus medidas de seguridad y el uso correcto de sus mascarillas y gel de manos. Pero sobre todo, quedándose en casa lo más que puedan. Mi nombre es Ana Cecilia Martínez, maestra de educación básica de la Escuela José Mejía de la aldea de Montañuelas, municipio de Taulabé. Este día miraremos el tema, relaciones de equilibrio en los ecosistemas. Vamos a ver niños y niñas, cuánto ustedes han aprendido en el transcurso de este tiempo que es un ecosistema. Correcto, todos ustedes ya lo saben que un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. De acuerdo con los ecologistas, se considera que un ecosistema está en equilibrio cuando la cantidad de plantas y animales de diferentes tipos se mantienen durante un largo periodo. En un ecosistema hay plantas, animales que consumen plantas y otros que comen otros animales o seres vivos. Esto ustedes lo aprendieron en la clase anterior. ¿Qué es el equilibrio ecológico? El equilibrio ecológico o balance de la naturaleza supone una situación del ecosistema en la que la relación de interdependencia establecida entre los distintos elementos que compone el ambiente es óptima. Esta situación permite que tanto la existencia como el desarrollo y la transformación de todos los seres vivos de un mismo ecosistema sea posible. En un ecosistema se alcanza una situación de equilibrio cuando se dan determinadas condiciones ambientales en las que los diferentes organismos que en el hábitat tienen un tamaño poblacional y unos hábitos alimenticios que se mantienen constantes durante el transcurso de su existencia. Vamos a ver cómo se mantiene un ecosistema en equilibrio. Una de las formas con las que el ecosistema se mantiene en equilibrio es mediante el empleo de la circulación de materia y energía a través de las cadenas y redes alimentarias. El ecosistema puede almacenar, proporcionar alimento a los seres vivos que en el hábitat a través de una circulación permanente de nutrientes fundamentales como lo son el oxígeno y el carbono. No obstante, el equilibrio ecológico de cualquier ecosistema puede verse alterado debido a cambios producidos por fenómenos naturales o por la acción del ser humano. Vamos a observar la fotografía que aparece ahí de un ecosistema. Fenómenos naturales. Como las inundaciones, las sequías, los huracanes o las erupciones volcánicas son capaces de producir cambios en los equilibrios de cualquier ecosistema. Por ejemplo, en el caso de los bosques tropicales, durante las épocas de sequía en las que escasean las lluvias, por frecuencia encontramos que numerosas plantas mueren al disponerse de menos agua. Cuando esto sucede, el alimento de los herbívoros escasea, lo que provoca una situación de competencia entre ellos, ya que deberán esforzarse más en conseguir el alimento y no todos serán capaces de lograrlo. El ser humano ha ocasionado grandes y numerosos cambios en diferentes ecosistemas naturales. Con el fin de obtener algunos beneficios, por este motivo, muchos ecosistemas han perdido su equilibrio ecológico, llegando incluso a desaparecer al verse afectados gravemente por prácticas humanas como la pesca, la tala de árboles, deforestación, la caza y la minería. Siempre en los lugares donde nosotros vivimos, vamos a observar donde el ser humano ha puesto su mano para arruinar un ecosistema. Por ejemplo, cuando incendian los bosques, entonces ahí mueren infinidad de animalitos, entonces ahí está perdiéndose el hábitat de los ecosistemas. La contaminación es otro de los principales motores de alteración del medio ambiente y sus ecosistemas en equilibrio. La presencia de sustancias contaminantes en el aire, el agua o el suelo rompen el equilibrio ecológico existente y afectan a la supervivencia de numerosas especies, muchas de las cuales llegan a extinguirse a no ser capaces de adaptarse a otro hábitat y nuevos ecosistemas. Igual nosotros como seres humanos, ustedes que están en los centros educativos, niños deben de aprender que nosotros no debemos de tirar la basura en cualquier lugar porque eso arruina nuestro ambiente. En conclusión, el hombre es el eje fundamental del sistema viviente y un mal uso de sus recursos naturales lleva consigo la destrucción de los seres vivos, incluyendo la especie humana, ya que la ecología nos hace comprender el delicado equilibrio entre los fenómenos que afectan al mundo viviente. El desequilibrio ecológico tiene una gran influencia en cuanto al cambio de clima, viéndose afectados todos los seres vivientes y su hábitat. La diversidad biológica es la riqueza natural del mundo y la supervivencia de nuestro planeta depende de la conservación lo más intacta posible. De esa diversidad, el uso indiscriminado de pesticidas y productos químicos fertilizantes del suelo puede resultar dañinos para la salud y para el equilibrio ambiental. Bueno, niños, viene la parte que a ustedes más les gusta y es la asignación de tareas. Pongan atención qué es lo que ustedes van a realizar como tareas. Lean detenidamente la siguiente lectura y contesten en su cuaderno de ciencias naturales las siguientes preguntas. Los troncos secos en la naturaleza, todo lo que muere se convierte en un ecosistema hasta que desaparece por haber alimentado o dado casa a un sinnúmero de criaturas. Los troncos muertos son como un hotel, podemos ver pequeños mamíferos como conejos, zorrillos o mapaches que viven ahí. La biodiversidad de escarabajos, cochinillas, gusanos, arañas, cien pies, escorpiones y miles de hormigas, todos cohabitando el mismo espacio, trepando encima de sus vecinos, comiéndose a sus compañeros o copulando. También puede haber serpientes eroscadas, quizás lo más estético de un tronco muerto sea el musgo, los hongos y los helechos que se le adhieren a estas especies, se le ven tan felices habitando en la corteza de un tronco caído. Ahí, la muerte es explosión de vida y los troncos caídos son su mejor hábitat en la corteza de los troncos caídos. Ejemplo, la muerte de un árbol alberga tanta vida como un árbol viviente. Contesten oralmente las siguientes preguntas. ¿Dónde está ubicado el tronco? La B. ¿Qué aspectos tiene? La C. ¿Qué animales viven en el exterior? Y la D. ¿Qué plantas viven en el tronco? Muy bien, niños y niñas. Entonces, esa es la tarea que les queda. Van a contestarla ustedes, ¿verdad? Y hasta la próxima, niños. Y no se les olvide quedarse en casa lo más que puedan. Gracias a los padres de familia por el apoyo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!